hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal este voy ahorita prendiendo la cámara así como de guandajona porque miren ando todavía está en pijama estoy limpiando aquí mi cuarto estoy sacando cosas de aquí de mi vanity y se me vino a la mente ahorita y si prendo la cámara y me pongo a grabar ya lo que sea entonces ni me la pensé pues nada más se me ocurrió y fui a agarrar la cámara y aquí estoy por eso ando así porque otros días ya he dicho voy a grabar y mañana voy a grabar esto y se me olvida por qué luego de tanto tiempo sin grabar si te desacostumbras y como que te da te la piensas pues para volver a empezar pero pues ya dije o eso yo ya no lo voy a hacer porque lo voy a estar posponiendo así que yo creo que este vídeo va a estar cortito nada más quería contarles un poquitito para no hacer este vídeo largo y aburrido de porque ya no ha estado aquí ya había comenzado a grabar y seguimos en las mismas max nada más me escuchó que comencé a grabar se baja la alta y pie más nada más me comenzó a escuchar y ya venía rapidito pero pues ya ya lo ya lo calme y los niños están ahorita a la escuela y pues yo estoy aprovechando este tiempo aquí para 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 hacer lo más que pueda y pues les digo les voy a resumir un poquitito nada más para quienes tengan la duda y pues en sí no no hay ninguna razón así como para decirles fue por esto que ya no grabado no simplemente como que después del último vídeo que ya no me acuerdo cuando fue ya tiene mucho tiempo pues nada fueron pasando días y no grabé y luego se enfermó kimmy en las vacaciones de spring break empezó ella que aquí fueron en marzo como a principios a mediados de marzo empezó y enferma duró como tres semanas enferma de hecho creo que por aquí les dejé un vídeo cortito un short de cuando se enfermó y ya habían pasado días ahí ya andaba ya andaba casi aliviada y luego continuó se siguió de ella ya ni me acuerdo quién si fue alexander o max creo que fue max y también estuvo el enfermo como dos tres semanas luego siguió alexander y luego seguí yo y luego fede yo tiene como unas dos semanas apenas que me que ya estoy bien pero pues si ya ya ven que cuando uno empieza enfermo en la casa se conoce pues se contagian todos pues y como que no traía los ánimos para estar grabando y pues no la verdad que no hemos hecho mucho también simplemente estábamos aquí en la casa tuvimos semanas que no salíamos para nada porque no nos sentemos bien uno o el otro y así y les digo apenas de hecho yo creo puedo decir que esta semana pasada hemos estado bien ya todos y ya sin sin que haya enfermedad aquí en la casa y pues ya como que me siento de mejor ánimo por eso ya quiero comenzar a grabar quiero de nuevo comenzar a como agarrar la rutina de estar grabando a mí me gusta grabar siempre y pues les digo aquí voy a andar gracias a quienes siguen aquí suscritos en el canal a pesar de que ya pasó un buen tiempo y pues ahora sí ya les digo con este vídeo pienso que ya voy a agarrar como otra vez el ritmo y las ganas de estar aquí grabándoles y pues dejen sigo aquí limpiando para que no estar aquí nada más hablando y no se aburran pongo pongo la cámara para acá porque acá está mi cama y ahí voy ahí puse muchas cosas encima para para ver qué es lo que lo que voy a sacar y lavar cobijas y todo todo lo de limpieza de aquí el cuarto y miren me encontré estas uñas que ya tiene meses que las compré y no me las he puesto y a ver si ahorita que ya termine de limpiar y eso me las me las pongo y me regaló otras el día de las madres y también están bonitas pero yo creo que me voy a poner esta ya ni ya ni a ponerme uñas he ido no sé en cuántos meses ya tiene mucho mucho que no voy y ya tengo mi cita pero todavía faltan como dos semanas y ya no aguanto las ganas de traer uñas así que yo creo que me voy a pegar esas y pues si les digo acabo de ir también hace la semana pasada o antepasada no me acuerdo a retocarme el cabello nada más que ahorita no se me ve porque lo traigo agarrado pero también ya no había ido y ya fui y ya me creció de hecho bastante el cabello ya creo que ya me lo voy a ir a despuntar en estos días y miren no les miento cuando les digo que han dado como que desconectada de todo estas son algunas de las compras que he hecho esta caja ya estaba abierta pero como ahí está la dirección pues ahorita la puse así pero miren agarré ese maquillaje de kenia está bien bonita la paleta y unos labiales esta tenaza ya tiene más de un mes yo creo que me llegó y no la he abierto café y bueno por eso ahorita ya me quiero activar bien en todo miren ahorita que ando aquí en en la limpieza en la limpiada del cuarto me encontré estas fajas que ya tiene mucho tiempo que ni las utilizo ni nada de hecho vean cómo están porque estaban ahí guardadas en un cajón voy a ponerlas a lavar y pues miren son las fajas estas de sol león miren ahí está pero éstas ya tienen mucho que las compré no son recientes ya tiene yo creo que será como unos dos años que las tengo y miren esta es la que es reloj de arena creo pero es hasta la rodilla miren cómo está toda les digo que estaba ahí toda en un cajón pero ya la voy a poner a lavar miren les digo esta es la que va hasta la rodilla y pues les digo ya tengo como dos años que las compré y ésta no me acuerdo cómo se llama no sé si también sea una reloj de arena pero ésta es en short bien arriba de la como a media pierna pero ésta no me gusta o sea como les explico ésta sí y no es que miren si me gustan porque si te amoldan súper bien todo pero están incómodas la verdad al traerlas está pues no sé ahorita las recientes yo pienso que ya las han de haber mejorado pero ésta cuando yo la compré de aquí de los tirantes siento que estaba cortita de los tirantes y creo después mire que había muchos muchas quejas de eso y las mejoraron y también de acá de la parte de pues de la parte de abajo también estaba como yo siento que cortita y ya después mire les digo si no me equivoco creo que las mejoraron pero pues ya les digo ya no ya no he comprado no sé si vuelvo a comprar lo mejor si después pero ahorita no creo y ésta la pedí porque pues yo quería una que no fuera hasta la rodilla sino aquí a media pierna pero lo que no me gusta de ésta o sea está padre la faja pero lo que no me gusta es que ésta por ejemplo si la pides está creo está ya large y automáticamente de la cintura disminuye dos tallas entonces si de aquí eres large de aquí es de la cintura es small entonces está súper chiquitito esto y pues obvio que todas no tenemos la cintura que tiene sol verdad entonces está a mi gusto ésta se me hizo súper incómoda siento que estaría mejor no sé les digo si ahorita ya cambió eso la verdad que ya no me he metido a su página pero estaría mejor como ésta que está citado a la opción de elegir la de como si de abajo la querías mediana o grande o xl o la talla que tú quieras y en la cintura también le podrías elegir tú la talla que tú quisieras por ejemplo acá puede ser talla grande y acá mediana o en la cadera xl y acá no sé la podrías como diseñar a tú a las tallas que tú quisieras y ésta no está nada más elegías la talla y automáticamente disminuía de la cintura así que eso como que no a menos de que ya tengas el cuerpo como todas y sin tú como cinturidad o sea cinturada como sol que ya tienen la cinturita hecha pues entonces sí y ésta casi no la he usado yo creo que una o dos veces a lo mucho estaba se puede decir nueva y pues si ahí están bien les digo también las voy a lavar y sigo en la limpieza miren ahorita quedando aquí de una vez ya en esto les voy a mostrar la paleta de kenia por si alguien le llama la atención o algo no hoy si han usado maquillaje de kenia pues yo no yo no había usado la verdad es la primera vez que me animo a pedir algo de kenia pero ya había escuchado que son muy buenos sus productos así que ésta se me hizo súper bonita no sé por qué pero me llamó muchísimo la atención esos esas dos sombras verdes y estos azules y pues ahí trae esto que son para para nuestra cara también iluminador rubor y bronzer así que me gustó se me hizo muy bonita y también pedí esos estos labiales que son mate también los colores están muy padres ya que los abra se los se los muestro ya que los use también en esta colección creo que tenía unas brochas y no me acuerdo qué más una bolsa y creo otros dos labiales pero yo nada más pedí esto porque brochas la verdad es que no necesito así que pues a ver qué tal sale y me acuerdo que en el último vídeo pues todavía era invierno y había nieve y pues ya saben el frío y miren ahorita ya está todo súper verde bien bonito ya andamos ahorita como un niño con juguete nuevo con este clima aprovechándolo y solamente tome en la mañana cuando pues bien temprano que levanté a los niños a la escuela así que esto se me antojó ahorita otro pues en eso no más en esto miren hay disculpen como puse la cámara pero es que si no queda muy arriba max espérame él en todo quiere andar ayudándome ahorita entonces le voy a poner el café y no espérame y a batir ya se me va a terminar este bote pero ahí tengo más parece que ya está bien y pues ya nada más lo mezclo y le pongo hielito ya miren ahí tengo esos camarones congelados y voy a poner a descongelar para hacer unos tacos de camarón ya que vengan los niños de la escuela y pues si y y y y y venimos a target ahorita les enseño que ven max me siento rara porque ya nunca he agarrado la cámara y menos en las tiendas mira los vasos los vasos acá hay más bueno vamos a lo que venimos córrenle miren yo vine a comprar una de esas que he visto mucha he visto mucho esto en tiktok y lo voy a tratar pero a ver si de verdad funciona porque me siento muy como inflamada y se una es para eso pero porque son diferentes voy a agarrar de mango también hay de berry pero yo quiero de mango chips también esos chips están buenos son de proteína ya probé estos picantes y también están buenos los que no he probado son los de barbecue y los de ranch y aquí son barritas de proteína y Gracias por ver el video. 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 Y pues aprovechar, les digo porque tengo que irme casi corriendo a hacerle comer y pues ahí vamonos ya. Ya llegué a la casa, ya son unas cuantas horas, ya comimos y ya todo, ya es un poco tarde y solamente quiero grabar para ya cerrar este video y comenzar mañana uno nuevo porque si no, no lo voy a hacer. Les digo que me está costando un poquito de trabajo como acostumbrarme a agarrar la cámara de nuevo y otra vez a editar que esa es otra razón por la cual como que me daba media flojerilla grabar. No tanto grabar, pero editar sí porque me tardo muchísimo para editar un video como de 15, 20 minutos, tardo como unas 3, 4 horas. Entonces, sí, 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 sí con ella y esta es otra que ya tengo y pues aquí está déjenles enseño que tengo un desastre aquí pero eso son las cápsulas de para la cafetera está y me gusta mucho pero esta me gusta más hacer como cafés fríos aquí también café calientito pero bueno ya ya cuando me los prepare pues se los muestro más más bien pero si aquí está esta mesita y ahí arriba sigue esas cosas las quiero quitar y poner algo de pues que tenga que ver con café pero ya voy a guardar esos conejos y todo ya ya para despejar este aquí nada más que se queden las cafeteras y ya y los niños andan allá afuera dejenles enseño un poquito miren ahí está lechander saluda está dibujando andaban en el brincolín y ya ya andan acá abajo en unos columpios y ya voy a dejar hasta aquí el vídeo para ya ponerme a editarlo y subírselos mañana miren aquí están estas pequeñas florecitas que le dio kim el otro día y aquí están y aquí en esta otra maceta pusimos hierbabuena y orégano a ver cuánto tiempo me duran antes de que se me sequen miren qué bonito está todo y talla muy verde saluda yo creo ya ni se acuerda de cuando mucho max voltea saluda di hola amigos di gracias por ver el vídeo y saludos a todos diles y acá está aquí ni hola hola después de tanto tiempo verdad max si quieres que grabe otra vez vídeos si te gusta ver los vídeos sí ahí voy a grabar sale y ahora hola Gracias.